En CaixaBank queremos que vayas donde vayas, te sientas tranquilo y acompañado al volante en todo momento. Con la app de SegurCaixaAuto tendrás al instante todo lo que necesites ante cualquier imprevisto. Podrás solicitar, por ejemplo, asistencia en carretera desde el lugar donde te encuentres, ya que en la misma llamada nos enviarás tu posición geolocalizada y nosotros acudiremos allí donde tú estés. Ahora, comunicar un siniestro te va a resultar mucho más fácil. Porque en el mismo momento podrás darnos todos tus datos, iniciar los trámites con la compañía y enviar documentos y fotografías. ¡Qué cómodo, ¿verdad? Además, tendrás acceso directo al historial de tus siniestros, así como al tramitador de tu expediente. ¿Necesitas un taller? Ahora, con la app de SegurCaixaAuto, accederás directamente a los talleres colaboradores, con prioridad para reservar cita y te beneficiarás de exclusivas ventajas. Y también tendrás acceso en todo momento a tu póliza de seguro, para conocer su estado y obtener toda la información que necesites sobre tus recibos con total comodidad. Además, tendrás a tu disposición los siguientes servicios e información. Descubre todo lo que la app de SegurCaixaAuto puede hacer por ti, para que conduzcas siempre con la tranquilidad de que el mejor seguro de auto viaja a tu lado. Descárgala ahora.